Hola, ¿cómo están? Es un placer saludarlos nuevamente. Hoy vamos a hablar sobre dos temas que están interrelacionados entre sí. El primero es el de las dimensiones superiores, ¿ok? Y voy a explicar desde la física cuántica. Bueno, para empezar, la física cuántica es lo que estudia, es la ciencia que estudia los fenómenos antes de crearse la materia, ¿ok? Y obviamente que no se rigen bajo las leyes newtonianas, ¿ok? Bueno, decía un famoso físico que ya en Paz Descanse, que se llamaba Carl Sagan, uno de los más grandes físicos de nuestra era, sobre todo por esa pasión que tenía para explicar lo que era la física a todas las personas, ¿no? Fue muy bueno ese físico. Él decía que si una persona de una dimensión superior, bueno, si un ser de una dimensión superior quisiera contactar a un ser de nuestra dimensión o a varios seres de nuestra dimensión, nosotros no podríamos apreciar completamente a esa… o sea, no podríamos tener un contacto directo y pleno con ese ser, debido a que nos faltaría una… o sea, si tendríamos, por ejemplo, un contacto o alguien de la quinta dimensión quisiera ponerse en contacto con nosotros, lo que pasaría es que no podríamos establecer ese contacto bien, porque nos faltarían a nosotros… nosotros estamos en la tercera dimensión, la Kabbalah dice que estamos en la cuarta porque manipulamos la tercera, ¿ok? Pero imagínense, un ser de la quinta dimensión tendría todavía dos vértices más que nosotros, que nuestros cuerpos que están en la tercera, ¿sí? Entonces, obviamente, ese contacto estaría súper complicado. Dice, decía Carl Sagan, este físico decía que si un ser de una dimensión superior quisiera establecer contacto con nosotros, lo que pasaría sería que veríamos solamente una parte o escucharíamos solamente una parte del mensaje que este ser de esa dimensión superior quisiera darnos. Eso es lo que pasaría cuando estamos, pues yo sí me, la verdad sí me atrevo a decir que podemos establecer contacto con seres de otras dimensiones superiores, porque a lo largo de todas las civilizaciones antiguas, pues definitivamente los de la orden de Horus lo hacían. La verdad es por medio de las frecuencias que estaban en la pirámide de allá de Egipto, en donde hacían sus rituales, pues esos seres, esos estudiosos, pues la verdad sí llegaban a canalizar con frecuencias superiores, pero mediante la meditación. Eso es a lo que nos vamos, fíjense, en un estado consciente de una tercera dimensión, es imposible establecer contacto pleno con seres de una dimensión superior, por lo mismo que les digo, o sea, nuestros cuerpos están en la tercera dimensión, ¿sí? Vas es ancho, alto y largo, y todavía tendríamos que agregarle dos vértices más a eso, ¿sí? Para poder imaginarnos a un ser de una quinta dimensión, ¿ok? Bueno, ese tema me lo habían preguntado mucho, muchos de ustedes, y pues no había tenido la oportunidad de conectarme, ¿ok? Pero bueno, es por eso que en un estado consciente solamente podemos recibir pequeños mensajes, porque tenemos que recordar que nosotros, gracias a nuestra kundalini que tenemos, que es más que nada una emisora de frecuencias y receptora de frecuencias, es que podemos conectarnos con lo que es la conciencia universal, ¿ok? Ahora fíjense, ahora Danieli me pregunta, ¿ok? Los sueños lúcidos, vamos junto con pegado, como nosotros en un estado consciente no podemos establecer un contacto pleno con lo que es seres de dimensiones superiores, ¿ok? Pues lo que podemos hacer es establecerlos mediante meditación o sueños lúcidos, ¿por qué? Bueno, vamos a entender primero, es algo muy interesante esto, vamos a entender primero qué significa el nombre de Yudh Kivapke, ¿ok? Yo siempre digo Yudh Kivapke, yo no digo Yahvé, porque Yahvé, ya les he explicado en otros videos y en el libro que yo redacté para ustedes, que Yahvé es el dios de los romanos, ¿ok? Y Yudh Kivapke es el dios de todo, el cielo, la tierra y todo lo que existe por medio de la interacción de la dualidad, ¿ok? Vamos a entender primero este nombre, ¿ok? Yudh Kivapke es Yudh Kivapke, ¿ok? Fíjense cómo está acá, esto es simiente, ¿ok? Semilla, ¿ok? Ahora fíjense, la simiente o la semilla que se inserta en lo femenino, ¿ok? Por medio de la interacción de la dualidad, ¿por qué les digo esto? ¿O por qué les aclaro esto? Es fácil, todo lo que nosotros pensemos, todo lo que nosotros creamos con los pensamientos, ¿sí? Y lo insertamos por medio de la intención, ¿ok? Va a generarse, es por eso que a veces decimos, soñé esto y al poco tiempo se hace presente, se hace real, por la intención, ¿ok? Este tema, sí, o sea, sé que parece que vamos lento, pero son dos temas que van correlacionados y van interconectados y son difíciles de explicar, ¿ok? Y es por eso que voy tranquilo, ¿sí? Todos los pensamientos, todos los pensamientos que tengamos nosotros, ¿sí? Esos sueños, esos anhelos y todo, una vez que nosotros le ponemos intención, están en proceso de manifestación, ¿sí? En este plano, ¿ok? Pero en este plano tenemos que ejecutarlo, ¿ok? Entonces, Paco, ¿qué tienen que ver los sueños lúcidos y la manifestación con los seres de otras dimensiones superiores? Es fácil. Los seres superiores también tienen esencia divina, solamente porque están en dimensiones superiores. La esencia divina de los seres que están en dimensiones superiores y la esencia divina de nosotros provienen de la misma fuente, que es la esencia creadora. Entonces, en el estado inconsciente o un estado de trance mediante una meditación, ¿ok?, podemos elevarnos al plano de lo inmanifestado, en donde también, obviamente, esos seres superiores, esos seres de dimensiones superiores. No estoy diciendo seres superiores, ojo, estoy diciendo seres de dimensiones superiores, porque todos, eso que les quede claro, todos nosotros, todos, los seres de dimensiones superiores, los seres de dimensiones inferiores, nosotros, todos cumplimos un papel importante y necesario en la creación. O sea, no porque un ser sea una dimensión superior significa que va a ser superior a nosotros, cada quien cumple su papel y su rol en la creación, ¿sí? Por eso cuando mucha gente dice, ay, este, te adoro, santo de no sé qué, o te adoro ser superior, no sé qué, pues yo la verdad, la verdad yo no entiendo el por qué lo hacen, lo respeto, ojo, pero todos cumplimos un papel, un rol en esta creación. ¿Ok? El hecho de que alguien esté en una dimensión superior a la de nosotros, no quiere decir que nosotros somos menos importantes, somos necesarios todos, porque por eso existimos. ¿Ok? Eso grábenselo, grábenselo muy bien. Todos cumplimos nuestro papel y nuestro rol. ¿Ok? Ahora, que si esos seres de dimensiones superiores, como están en dimensiones superiores, quieran darnos un mensaje, quieran guiarnos, ¿sí? Es diferente. ¿Ok? Porque obviamente por preservación y equilibrio de la creación, es necesario que haya una intercomunicación, pero no nos creamos menos. Eso, créanme que es muy importante que ustedes lo tengan bien claro, ¿sí? Si un día, en meditación profunda, con un nombre de Dios, de los 72 nombres que les he enseñado a meditar, ustedes llegan a canalizar, y creo que sí debe ser, es importante, quitarse el miedo, ¿sí? Quitarse eso de, ay, me hinco, ay, me... No, no, no. A que los ojos de Dios son iguales, y cada quien, de los pecadores, y cada quien cumple un papel específico. ¿Ok? En un momento, ustedes llegan a canalizar por medio de una meditación. ¿Saben? Nada más tienen que decir, gracias, dame el mensaje que necesito saber, ¿sí? O el conocimiento que necesito obtener, para compartirlo. Y ahí va a fluir todo, ¿ok? Dejen de sentirse menos, dejen de sentir que, por canalizar con frecuencias superiores, ustedes son menos que esas frecuencias superiores. Porque en ese momento, cuando ustedes comiencen a entender que todos somos necesarios, ¿verdad? En ese momento, ustedes van a comenzar a recibir, a aceptar, ¿sí? Esos mensajes y esos conocimientos. Y asimismo, ustedes también van a poderlos compartir. ¿Ok? Es importantísimo eso. Es importantísimo quitarnos esa necesidad de inclinar la cabeza. Porque si existimos nosotros, es porque somos necesarios. Y si nosotros canalizamos y conectamos con frecuencias superiores, ¿sí? Pues definitivamente, y esas frecuencias superiores conectan con nosotros, es porque nosotros, ¿sí? Somos los necesarios y somos los adecuados. ¿Ok? Eso también va para mí. Porque cuando yo canalizaba y yo, pues, no sabía de esas situaciones, pues sí me conflictuaba mucho. ¿Ok? Pero recuerden el mensaje que siempre, que siempre hay que compartir. El mensaje es que tienen que respetarse unos a otros. ¿Ok? Y ustedes siempre tienen que darse amor mismos. El amor hacia los demás nace de uno. Tú no puedes dar lo que no tienes. ¿Ok? Eso es. Y tienes que ver por los demás como los demás ven por ti. Y tienes que ser respetuoso con los procesos individuales del prójimo. Es fácil y sencillo. Cuando nosotros entendemos eso y ya dejamos de tener aflicción por los apegos, por las aflicciones, y empezamos a meditar, no es necesario ayunar. ¿Saben por qué? Porque nuestro recipiente, este recipiente está vacío y puede recibir información. Pero si nuestro recipiente está lleno de conflictos, de problemas emocionales y mentales, pues definitiva, por medio de la aflicción o los apegos, pues definitivamente nunca vamos a poder conectar, nunca vamos a poder, ¿cómo le podemos llamar? Para explorar y vivir esa parte espiritual de nosotros, ¿sí? Esa parte mística y hermosa. Cuando nosotros comenzamos a tener esas conexiones en meditación, entendemos y aceptamos muchas cosas que hoy por hoy, por nuestro ego, por nuestra golatría o por nuestros apegos o nuestra necesidad de control, no llegamos a entender, ¿ok? Por eso es importante. Tiene mucho que ver lo que les digo, ¿sí? Si ustedes meditan, tienen la costumbre de meditar, o si en mi libro lo han leído y han llegado al capítulo de los 72 nombres de Dios, que ahí viene todo, ¿verdad? Para que ustedes lo logren, pero no han logrado canalizar, no han logrado conectar, no han logrado recibir mensajes, es porque ustedes primero tenemos, ¿verdad? que vaciar esto, que vaciar todo lo negativo, que deshacernos de los apegos, deshacernos de esas aflicciones, ¿sí? Para vaciar este recipiente y ese recipiente, sí, pueda volver a recibir mensajes bonitos, ¿ok? Bueno, entonces, pues espero verlos la próxima semana por medio de estos vías. Que estén muy bien, muchas gracias por seguirme, muchas gracias por ver este live. Cualquier duda, cualquier tema que quieran que yo toque, que yo explique, con todo gusto, ya lo saben. Hasta la otra semana, nos vemos, hasta luego.